La Universidad de Costa Rica premió a 20 estudiantes de distintos colegios del país por obtener las mejores notas de admisión del 2015. Carla Margarita Peña Funes, una joven salvadoreña de 17 años, que radica en nuestro país desde el 2007, fue quien obtuvo la mejor nota de admisión de la UCR tras conseguir un puntaje de 800 puntos. Peña, quien es estudiante del Colegio Sanctler, aseguró que conseguir el puntaje más alto es un honor y un incentivo para seguir esforzándose en conseguir sus metas. Bueno, orgullo, definitivamente orgullo, me siento honrada. Se fije en metas, siento que siempre tener un objetivo a donde el querer llegar te impulsa a querer alcanzarlo y a esforzarte para alcanzarlo y a su vez que hacer como muy autocríticos de sí mismos para darnos cuenta en qué necesitamos mejorar. Por su parte, el mejor segundo promedio de admisión lo obtuvo Alejandro Ordóñez Conejo, estudiante del Centro Educativo Bosque Verde, quien obtuvo una calificación de 793.10. La tercera mejor nota de ingreso a la UCR la tuvo Brian Hidalgo Delgado, del Colegio Bilingüe Nueva Esperanza, con un puntaje de 785.82. El joven Davor Williamson Benavides, vecino de Cajón de Grecia, también fue parte de los 20 mejores estudiantes con nota de ingreso a la UCR. Williamson es estudiante del Colegio Público Liceo Cortés Castro y desea estudiar Ingeniería Industrial en la UCR. La verdad significa mucho para mí porque a raíz de esto se muestra que en un colegio público también uno puede lograr la excelencia y alcanzar, llegar a esta universidad de gran prestigio. De acuerdo con datos suministrados por la Oficina de Registro de Información, este año se inscribieron para hacer la prueba de aptitud académica 42.672 estudiantes, de los cuales la realizaron 36.285. De ellos, 21.754 resultaron elegibles, es decir, obtuvieron un promedio de admisión mayor o igual a 442.